Hola queridos suscriptores, y si aún no estás suscrito, te invito a seguir nuestro canal para que te mantengas informado de las últimas noticias. Un deslizamiento de tierra en el norte de Caldas le arrebató la vida a una persona y dejó tres lesionadas. Manifestaron que las personas estaban trabajando sobre la vía cuando fueron sorprendidas por el derrumbe con el saldo ya contado. Una persona perdió la vida y tres más lesionadas dejó un deslizamiento de tierra que se registró en la vereda Cuatro Esquinas. Del municipio de Aranzazo, vía que comunica hacia Salamina, en el norte de Caldas, en Colombia. El subcomandante del Cuerpo de Bomberos de la localidad, Andrés Felipe Velázquez, manifestó que las personas estaban trabajando sobre la vía cuando fueron sorprendidas por el derrumbe. La Secretaría de Infraestructura de Caldas trasladó maquinaria amarilla para la remoción del material y la Alcaldía de Salamina apoyó con una retroexcavadora en el sitio del incidente. Las personas lesionadas fueron trasladadas hasta el hospital local, donde se espera un parte médico sobre el estado de salud. Este hecho es realmente lamentable. Pasen su alma y nuestras más sinceras condolencias a sus familiares. No cabe duda que la fuerza de la naturaleza es implacable. Hemos llegado al final de este video. No olvides suscribirte, darle like y compartirlo en tus redes sociales. Esto me ayudaría mucho para seguir subiendo este tipo de contenido.